15 horas de viaje, check, y voy caminando al puerto mientras les respondo dos preguntitas que se repiten bastante. Primero sobre el tema paquetes turísticos organizados. Una de las chicas que conocí aquí en el bus era alemana y me comentaba que había llegado al país sin saber absolutamente nada, ni había planificado nada más que la llegada. Así que fue a una agencia turística donde pidió consejos sobre qué hacer entre semanas y le armaron un paquete completo con traslados desde el norte al centro, al sur y todas las islitas que son más famosas, cobrándole 35 euros diarios en total, considerando los traslados y todos los hospedajes para esas tres semanas de viaje. Es caro comparado a lo que uno pudiera sacar haciéndolo por cuenta propia, pero te ahorras todo el trabajo de tener que investigar y etc. Así que les digo que es fácil, así de fácil. Solo llega y alguien más te puede organizar la vida por ti.